Lo que llevo puesto es colección Otoño-Invierno de Etam. Muchas gracias como siempre a la señora Tere Medina por el asesoramiento de vestuario. Están de aniversario y hoy sábado 7 de junio, a partir de las 19 horas, va a haber algo lindo en el local de Etam de Junín y Catamarca. Mi otro agradecimiento es para la señora Claudia Dávalos del staff de Heritage que cuida mi cabello. La belleza y el glamour están presentes en cada una de las emisiones de Simplemente Corrientes. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente. En esta semana tenemos para presentarles las promociones para el Día del Padre. Con solo observar las vidrieras ubicadas sobre calle Junín y Mendoza, ya se visualizan algunas de las posibilidades de fragancias importadas para obsequiar a ese ser tan especial. Cofres y estuches de regalo se abren con múltiples posibilidades. Le brindamos ahora algunos tips para poder elegir una fragancia, recordándole que la concentración del perfume tiene que ver con la de las materias primas utilizadas para crear la fragancia, lo que redunda en la duración de su aroma. Puede elegir uno de parfum o uno de toilette, según la personalidad del papá que será agasajado. Cuando pruebe una fragancia, déjela evaporar de manera natural en la cara interna de la muñeca. Solo unas gotas y luego de unos instantes la fragancia cobrará vida en su piel. No frote la zona, ya que la fricción dañará las moléculas y altera las notas. Si no desea hacerla sobre la piel, se puede vaporizar la misma en papel especialmente diseñado para testear la fragancia. Se recomienda usar un máximo de tres fragancias. De otra forma, los sentidos olfativos se saturan, haciendo casi imposible distinguir entre diferentes esencias. La excelente novedad que tenemos para presentarles es la financiación con tarjetas de crédito en seis pagos a partir de mil pesos de compra. Las cajas de regalo son promociones especiales preparadas por cada firma experta en el arte de las fragancias. El estuche, muchas veces un neceser de viaje o bolso deportivo especialmente diseñado, incluye el perfume en su versión máxima, acompañado por uno o más regalos adicionales, que pueden ser cremas corporales, desodorantes, geles de ducha, fragancias en miniatura, jabones, etc. Y lo más importante es que el precio que paga es el perfume solo. Generalmente aparecen a la venta en ocasiones especiales, como el Día del Padre o de la Madre, además de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. La posibilidad de pagar una fragancia en seis cuotas sin interés abre un abanico de posibilidades más que especial. Como siempre les esperamos para mostrarles todas las propuestas del Día del Padre en Junín, esquina Mendoza. Farmacia y perfumería Peatonal Junín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!